Un saludo muy especial, ahora les voy a indicar que deben llenar el formato de entrega de conciertos Voy a hacer el ejemplo con el Centro Musical Anorim Ingresando a él, Carpeta Musical, Formación Virtual, Septiembre, Semana Número 3, Informe de Eventos Este formato al abrirse, para que no tengan complicaciones Que creo que la vez pasada pasó Deberán quitarle estas líneas que aparecen acá O activar en la parte derecha, mejor dicho, Editar Documento Aquí en esta parte le doy click, le digo editar Él me va a preguntar si convertir, yo le digo que sí Y que me deje editar En este momento, ya lo puedo manejar Le borro estas líneas Y pues también le borro día, mes y año Porque ya sé que ahí debo colocarlo Aquí pues le voy a dejar este ejemplo a la profesora Mónica Y coloco la fecha en que publiqué el video Digamos que fue el 10 de septiembre Voy a poner un ejemplo Y así colocaremos esta información Lo que está en rojo También lo convierto en color en la parte superior En negro En este caso sería la muestra número 2 Lo selecciono Voy a la letra A que está en rojo Despliego la pestañita Y lo coloco en negro Eso estaba en rojo, era como una indicación Coloco el nombre del centro Actualizo todos los datos Coloco que también es la segunda muestra Los niveles en los que hayas trabajado Si es intermedio básico o avanzado El nombre de su agrupación En este caso pues esto es un ejemplo solamente Las moras pues, pero es un ejemplo El nombre completo de la profesora Mónica García Virtual Coloco la X Y acá en la parte superior En la alineación de texto Despliego la pestañita y lo centro Al igual que en muestra musical Le doy X en mayúscula Bajo la pestañita Y lo centro para que se vea visible Estas letras rojas son solamente la descripción De lo que debe ir acá En esta lo que hiciste en el video Toda la descripción De lo que hiciste en el video Una vez finalizado Lo que debes hacer Es seleccionar todo eso en rojo Y eliminar Al igual que acá Coloco cuantas personas asistieron El tipo de público Pego el link de YouTube Y selecciono todo esto en rojo Y lo elimino Así de fácil Luego acá coloco Un pantallazo del video O sea Tomo en mi celular Una impresión de esa foto La subo acá Y la pego Como la pego en las fotos Para poderla hacerme Tengo que parar ahí Le doy insertar Imagen Selecciono el dispositivo Y el archivo Y le doy insertar Esto no lo lleno No aplica la foto No aplica el programa de mano Me disculpo por esos ruidos Por estar haciendo la construcción Al lado de mi casa Y es inevitable No tener Estos sonidos El programa de mano Tradicional 3 repertorio de coral 4 repertorio sifónico Música del mundo Si eso está en una cartilla De publicación De la fundación Lo coloco que sí Y si no está Y simplemente son las partituras De la fundación Que le mandaron Pero no son publicaciones Coloco N.A No aplica Y eso es todo Espero que les sirva Un abrazo Y quedo atento A sus preguntas Gracias